Estoy que no me aguanto Dejarla llamar, ella no siente igual Por dentro estoy muriéndome, yo me arrepiento Me matan los recuerdos y lo que por ella siento Quisiera borrarla con mi mente y pensar Que la puedo olvidar Estar tan lejos de ella me mata Sin su presencia mi vida no es nada Daría cualquier cosa por qué regresar Y volver a ingresar Quizá no sea tarde para ir a buscarla Decirle que amo, que no puedo olvidarla Es todo en mi vida y lleno de herida En mi pecho de tanto extrañarla Quizá no sea tarde para pedirle perdón Para pedirle en mis ojos y ver mi interior Que no soy un poquito de loca Que muero por ella y no quiero perderla Si yo me animar y no fuera a tomar Quizá no sea tarde Estar tan lejos de ella me mata Sin su presencia mi vida no es nada Sin su presencia mi vida Sin su presencia mi vida no es nada 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 ¡Gracias!